Escápate conmigo, vamos a vernos de nuevo Disfrutemos escondidas, solo tú y yo Escápate conmigo, vivamos el momento Que me quedaré contigo hasta que salga el sol Que es una noche perfecta y que sigue este dilema Que yo me muero de ganas por llevarte a la cama Y que te quedes conmigo en esa habitación Y pa' que nadie lo sepa, vamos a vernos de nuevo Que es una noche perfecta, pa' que amanezcas conmigo Que es una noche perfecta, pa' que amanezcas conmigo Escondidas, escondidas, escondidas Ahí, escondidas, escondidas Tú y yo mi vida Y pa' que nadie lo sepa, vamos a vernos escondidos Que es una noche perfecta, pa' que amanezcas conmigo Que es una noche perfecta, pa' que amanezcas conmigo Conmigo, conmigo Juan Parriaño y el Superpa Vaya que vaya Valery, Juan Felipe y la linda Daniela Zuruaga La firma Que es una noche perfecta y que sigue este dilema Que yo me muero de ganas por llevarte a la cama Y que te quedes conmigo, en esa habitación Y pa' que nadie lo sepa, vamos a vernos escondidos Que es una noche perfecta, pa' que amanezcas conmigo Escondidas, escondidas, escondidas Ahí, escondidas, escondidas Tú y yo mi vida Enrimario Solano, Gabriel y Gali Galván Dimas y Dayo Duque, Arrí Y pa' que nadie lo sepa